Escuchen, hola, 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 buenos días, esa vocecita, ¿cómo estás? En primer lugar, una, un... No quieras que diga que pase el desgraciado, porque ahora tengo que... Ahí está, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, inconfundible. A todas las mujeres, a todas las mujeres, aunque a mí no me convence eso de que haya un día de la mujer y no haya un día del hombre, es como que se crea una diferencia. Y ustedes hablaban de las grandes mujeres que habían hecho, tenemos presidentas mujeres, en fin, que han hecho cosas increíbles, pero yo creo que aquí el problema no es tanto ese. Para mí hay que diferenciar el problema de la educación, el problema del hecho de que a la mujer aún en el siglo XXI se le cría y se le educa para, como el único sueño maravilloso, tener marido, casarse, tener hijos. Y no, para mí la educación debe ser a los hijas. Yo, por lo pronto, a las mías las he educado para que sean profesionales, para que trabajen y para que nunca dependan de un hombre, porque la dependencia económica y psicológica es la que hace que se permita el maltrato. Qué alegría escucharte, Laura Bozzo, está con nosotros la señora Laura Bozzo, que nos ha hecho el honor de hablar a nuestro programa para hacer extensiva su felicitación a todas las mujeres, no nada más a las de este programa, sino a todas las del país. A todas. Una mujer de profesión abogada que se ha encargado de llevar las voces hasta donde esas mujeres no pueden hablar, hacia donde ha habido mujeres maltratadas que puedan manifestarse y que pueda ayudarles. Y la verdad es que te agradecemos mucho. Qué alegría que estés basándonos en este mensaje. Y yo concuerdo contigo, Laura, esto de que por qué un solo día, habiendo 364, resta, pues festejemos cuando no haya que festejar un día, ¿no? Exacto, esa es una cosa. Y la segunda que creo que es importante, no sé si mucha gente lo sabe, yo estudié abogacía única y exclusivamente y durante 10 años tuve un estudio gratuito en Perú antes de entrar a la televisión en el que día a día yo defendía a las mujeres del maltrato. Pero hay una cosa que sí hay que decirla. Y Yolanda, que es productora de ustedes y está ahí, conoce esta historia. Yo quiero rendir un homenaje en ese día de la mujer a Mindy, una niña, ahorita me voy a poner a llorar porque cada vez que menciono este caso lloro, de Guatemala, que nosotros la rescatamos del maltrato de su marido, le había destrozado la cara con un machete, nosotros la trajimos a México, le hicimos cirugía estética, regresó con su hijo. Y esa niña, y esto va para todas las mujeres que están escuchando este programa, que permiten el golpe y que dicen, no, va a cambiar, el hombre que pega, nunca cambia, el hombre que pega termina, como el caso de mi queridísimo, para mí era como una hija Mindy, Mindy regresó a Guatemala, le otorgó el perdón al hombre que ya le había destrozado la cara, le otorgó el perdón y la mató de 60 puñaladas. Y eso lo digo para todas estas jóvenes que están escuchando este programa, para todas estas mujeres que usan de pretexto a sus hijos para seguir aguantando un desgraciado, el daño que se les hace a los hijos es terrible porque los niños se crean con esa mentalidad. Mindy toda su vida vio a su madre masacrada, golpeada, y es como que siguen ese ejemplo, ¿no? Yo no quiero que haya más Mindy, no quiero que haya más Mindy en el mundo, y para eso creo que es importante la educación, la autoestima y el amarte a ti misma. Si tú no te amas, jamás vas a poder amar a un hombre. Gracias, gracias Laura. Por supuesto, palabras con mucho sentimiento y con mucha verdad de una mujer que es abogada y que ha sido una gran activista de la lucha por los derechos de la mujer. Gracias por tomarnos la llamada, gracias por estar con nosotros y te felicitamos. Un beso para todos, para todos, para todos, y seguiré con mis conferencias que son ni un solo golpe. El hombre que pega no cambia. Que Dios las bendiga a todas. Gracias. Gracias Laura, gracias. Un beso grande. Igualmente Laura.